Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dasha. Sé que estamos pasando por una situación difícil que se llama la pandemia. Y hoy vamos a hacer tres ejercicios que te van a divertir. Ok, el segundo ejercicio se llama conejitos. Se llama conejitos, que se me va el nombre, que se me va el nombre. Conejitos. Vamos a hacer las manos adelante, los pies hacia atrás, los hacer como un conejito. Vamos a hacer el tercero y último, que se llama sector de rama, que se me va el nombre, que se me va el nombre. Bueno, vamos a hacer así, con los conejitos, pero atrás. Y vamos a saltar hacia arriba, así como renas. Bueno amigos, estos ejercicios que acabamos de hacer, conejitos, saltos de rana, todo eso, son importantes para mantener nuestro cuerpo fuertes y nuestro corazón. Soy Dasha y yo entreno en Acuapest La Paz. Soy embajadora de la Fundación Paola Espinosa. Y no olvides, joda limpio y actívate ya.